Que fuiste el primero En darme una caricia En decirme te quiero A través de una sonrisa Acariciarme el pelo Tocarme en la carita Decirme en un suspiro Que niña más bonita Cuentan aquella noche En la que yo no dormía Pasó maito a la cuna La baba se caía Cuentan que me decía Ojalá no crezca nunca Que bonita es mi niña Que no se vaya nunca Por eso quiero recordarte Aquello momento que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Y que pase lo que pase No me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue que el amor no quiera Tendré que hacer mi vida Y me detuve Tendré que hacer mi vida Tendré que hacer mi vida Tendré que llorar Pero la vida sigue que el amor no quiera Tendré que hacer mi vida Y me detuve Tendré que hacer mi vida Tendré que hacer mi vida Tendré que hacer mi vida En el que tú te marchabas Al maldito trabajo Que de mí te alejaba Rezaba por la noche Y a Dios yo le pedía, no lo mandes tan lejos que esté al lado mía Por eso quiero recordarte, aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte, que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar, pero la vida si que quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera, tendré que echar a volar Sé que tendrás que llorar, pero la vida si que quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera, tendré que echar a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, ir más de tu vara Tendré que echar a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, ir más de tu vara Tendré que echar a volar Tendré que echar a volar Tendré que echar a volar